Música ¡Lllllllllllllllllb Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Que no se quema Que no se quema Que no se quema Que no se quema Estamos de pie hasta la lengua Sacacito, Buenos Aires ¿Qué pasó con las palmas arriba? Todo el mundo, las palmas Las palmas, amigos Querían los carnavales Cuidado con la criatura Cuidado con la criatura Que no se quema Que no se quema Que no se quema Arriba, arriba Que no se quema Que no se quema Que no se quema Que no se quema